La búsqueda del pequeño paticón Hola a todos, yo soy Paticón, soy un aniloco, y al día de hoy les quiero contar mi historia. Yo vivía en un pequeño pueblo muy lejos de la ciudad, y desde pequeña noté que había algo diferente en mí. Verán, yo tengo una cabeza de conejo. Sí, de conejo. Eso incluye una nariz rosadita y unas largas orejas peluditas. Pero también tengo un cuerpo de pato, que incluye unas plumas, una colita y unas patitas de pato. Además de ser de color amarillo. Todo eso me vuelve un animalito muy único, al que yo mismo llamé aniloco. Conforme iba creciendo, podía ver patitos caminando, o conejitos saltando. Incluso, más animales, como caballos galopando, mariposas volando, perros, tortugas, o incluso una jirafa. Pero ninguno era como yo. Y aunque nadie me trataba mal por ser diferente, que me sentía mal. Así que un día tomé una decisión. ¿Por qué no busco a más personas como yo? ¿A ustedes les gustaría ayudarme? ¿A ustedes les gustaría ayudarme? Así que decidido, me despedí de todos en mi pequeño pueblo. Y decidí hacer una pequeña búsqueda. Y caminé, 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 caminé. Pasé por lindos campos y por un gran desierto. Pero no encontraba a nadie. Y eso me hacía sentir triste. Esperen. Antes de continuar con la búsqueda del pequeño paticón. ¿Qué tal si le animamos un poco? ¿Y si le damos una pequeña sorpresa? Ahora, elige dos animales, los que tú quieras. Mézclalos y crea tu propio aniloco. Adelante. Si necesitas más tiempo, puedes poner pausa al video y cuando termines, ponerle play. Ahora, que ya terminamos nuestra sorpresa, podemos continuar. Ahora necesitaré su ayuda. Para mostrarle a paticón lo que hicimos, a la cuenta de tres, necesito que todos gritemos, ¡Oye, pequeño paticón! Para llamar su atención y mostrarle su sorpresa. ¿Están listos? A la una, a las dos y a las tres. ¡Oye, pequeño paticón! ¿Qué? ¿Quién me habla? Somos nosotros, paticón. ¡Oh! No los había visto. ¿Están escuchando mi historia? Sí. Y te tenemos una sorpresa. Ahora, chicos, mostrémosles a paticón nuestra sorpresa. ¡Oh! ¡Eso es hermoso! ¡Quiero llorar de alegría! ¡Oh! ¡Vamos, pequeño paticón! ¡No llores! Ahora, ya tienes más amigos para tu búsqueda. ¿Por qué no seguimos con la historia? ¡Claro! ¡Vamos! Ahora, con mis nuevos amigos, juntos continuamos buscando. Pero ahora no buscábamos a más como nosotros, sino que buscábamos un lugar donde vivir. Seguimos caminando, y caminando, y caminando. Ahora pasamos por una feria, y a un circo, y nos divertimos muchísimo. Caminamos más, y más, y más. Cuando de repente, lo vi. Era una ciudad. Así que emocionado les dije a mis nuevos amigos que se apuraran, y juntos corrimos hasta esta ciudad. Al llegar, ninguno podía creerlo. En la entrada, había más zanilocos como nosotros, mostrando un letrero que decía, ¡Bienvenidos nuevos zanilocos! Yo no podía creerlo. Al fin había encontrado a más como yo. Y no solo eso, sino que también había una ciudad llena de ellos. Desde una mezcla de elefante y jirafa, un elefante con orejas de mariposa, un pingüino con cabeza de perro, un tiburón con patas de caballo, y muchas más combinaciones. Yo estaba muy feliz, y nada podía cambiarlo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Si te gustó, dale like al video y suscríbete para ver más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!